Casi todos los índices crediticios se desplomaron este lunes después de que reportes sobre un aumento del desempleo y la desaceleración en la creación de empleos generasen temor sobre una posible recesión en los Estados Unidos. Así es. ¿Y cómo cerraron la jornada los índices principales? Ángela González de la BOA para la Alianza Informativa Latinoamericana nos dice. Un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos que mostró la desaceleración en la creación de empleos en el mes de julio, que pasó de 114.000 en lugar de 175.000 como se esperaban y que arrojó que el desempleo aumentó en un 2%. El más alto en tres años desató una ola de pánico en los mercados bursátiles que se inició en Japón cuando el índice que promedia las acciones, Nikkei 225, se hundió en un 12,4%, el peor desde 1987. Hay dos factores principales que llevan a los inversionistas a evitar el riesgo. Primero, las preocupaciones sobre la economía estadounidense. Y segundo, sumado al aumento de las tasas de interés del Banco de Japón y los empuja a cancelar algunas operaciones. El miedo bursátil replicó en Estados Unidos que vivió un lunes negro cuando al inicio de la jornada casi todos los índices bursátiles se desplomaron, en especial aquellos que agrupan las empresas de tecnología, como Nasdaq Composite, que cayó en un 3,4% y el conglomerado de empresas de inteligencia artificial Nvidia se hundió en un 7%. Inversionistas de todo el mundo vendieron sus acciones y se trasladaron a la seguridad de los bonos. Esta caída se da a solo un par de días de que los índices bursátiles en Estados Unidos gozaran de su mejor momento, cuando la Reserva Federal se preparaba para posibles recortes en las tasas de interés en el mes de septiembre. Para este analista económico, se han tardado demasiado. Y debió haber bajado los intereses un poco en las reuniones anteriores. Van a esperar hasta septiembre. Esto es una presión implícita. Ahora el miedo es a una recesión. ¿Qué es una recesión? Bueno, que la economía, el consumo se desacelere, el desempleo siga en aumento. Y ahora vamos a conocer el movimiento de las monedas. En esta ocasión, el dólar estadounidense subió a 59 pesos con 37 centavos la compra y a 59 pesos con 74 centavos la venta, según el Banco Central. El euro continúa a 62 pesos con 50 centavos para la compra y a 68 pesos para la venta, de acuerdo con el Banco de Reservas. El bitcóin incrementó a 56 mil 255 dólares con 96 centavos, mientras que el Ethereum disminuyó y se registra en 2 mil 476 dólares con 58 centavos. El petróleo intermedio de Texas cerró hacia la baja en 72 dólares con 86 centavos por barril. Tal y como informamos al inicio, varias osamentas fueron halladas en una embarcación que quedó a la deriva en Altamar, en la costa norte, próximo al municipio Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez. De acuerdo con un comunicado de prensa, tras el hallazgo de la embarcación, se ha iniciado un proceso de investigación para determinar la identidad de los restos. Nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde el municipio Gaspar Hernández y nos amplía. Buenas noches, Vladimir. Gracias, Giné. Me encuentro en la playa Los Adames de la comunidad Las Canteras, donde fueron encontrados unas osamentas dentro de una embarcación y con nosotros está el director provincial de la Defensa Civil, que nos dará detalles de qué fue lo que encontraron y qué nacionalidad y qué estudios se han hecho hasta este momento sobre estas osamentas. ¿Su nombre? Víctor Alfonso Vázquez Cuchardo. Víctor, ¿qué ustedes escucharon cuando llegaron aquí para extraer la embarcación? Sí, nosotros recibimos una llamada en eso de las 1.30 de la tarde, en la cual nos habían informado de una embarcación que había sido encontrada en la costa norte, específicamente en lo que es en aguas de Gaspar Hernández. Entonces, nosotros inmediatamente salimos de este moca hasta acá, el lugar, y pudimos percatar de que sí, había una embarcación con 14 osamentas. Nosotros encontramos y conjuntamente con lo que es el médico legista hicimos el levantamiento del lugar y esa es la información que podemos dar hasta ahora. ¿El origen de estas personas? ¿Qué nacionalidad? ¿Encontran documentos? Sí, nosotros encontramos algunas documentaciones, son todos de origen africano. La 14 osamentas que encontramos. Por la condición de los cuerpos se pudo identificar si había niños y vimos la presencia de la DNCD, ¿se encontraron sustancias controladas acá? Sí, mira, 14 osamentas, se presume que son 13 adultos o menor de edad. No puedo dar esta información sobre si encontraron sustancias prohibidas, ya que la DNCD, la Fiscalía y la Armada Dominicana se encuentran en el lugar y le puedo pasar la información sobre eso. Bueno, han escuchado declaraciones del director provincial de la Defensa Civil, donde se encontraron 14 osamentas que están en 13 bolsas. Esas bolsas blancas que se ven al fondo, a ver si el camarógrafo nos ayuda, esas bolsas blancas que se ven al fondo, ahí se encuentran las osamentas que fueron encontradas en esta embarcación. Vamos a ver si hablamos con otras autoridades que se encuentran en el lugar, todavía a esta hora, pues, haciendo los levantamientos del lugar. Aquí hay fiscales, aquí estuvo la presencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, también está la Defensa Civil, está la Armada Dominicana, hay varios fiscales. Vamos a ver si conversamos con unas personas que están aquí, en este lugar, sobre el suceso. Pero se va, de todo modo, a tomar la medida de fumigar el área como prevención. De todo modo, los cadáveres están resguardados porque están en funda, y tuvimos todo el cuidado, retiramos todas las personas para evitar, contaminación. ¿El levantamiento en qué momento se hará? El levantamiento se hizo ya. ¿Los cuerpos no están aquí? Sí, fui yo que hice el levantamiento, pero los cuerpos estaban en la llora. ¿El retiro de los cuerpos, digo, ya de aquí del lugar? Bueno, presumiblemente ahora, salvo que mi jefe inmediato, el licenciado Jorelvin Rivas, tenga otra precisión, pero estimo que se van a retirar ahora porque no se pueden dejar ahí. Primero, porque es un contaminante, y segundo, porque hay que ver el pH, aunque están en avanzado estado de composición. ¿El nombre es suyo? Yo soy Genaro Alvelo. Señor, señor. Yo soy el procurador fiscal de España, con Hacienda Tengapar Hernández. Señor, 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 estamos en vivo para Noticias S.Y.N. ¿Cuál es la situación que se ha encontrado aquí? ¿Cuál es el levantamiento que ustedes han hecho hasta este momento? Bueno, lo que hemos levantado son 14 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Estamos enviando la patología forense para su ulterior experticia. Eso es lo que hemos, encontramos algunos paquetes que ya determinarán las instancias superiores de qué son esos paquetes. ¿Esos paquetes se refieren a drogas? Se presumen sustancias y estupefacientes. ¿Esos paquetes se refieren a los países, a las embajadas de los cadáveres? No estamos autorizados porque ahora se va a determinar. Vamos a hacer una preliminar y a ver todo lo que hemos recogido, pero la prensa se va, porque vamos a enviar todo, pormenorizado. ¿A qué distancia se encontró la embarcación cuando fue avistado? Bueno, lo que sabemos es que fue la uniformada y lo trajo. Nosotros estábamos aquí en la playa. Pero uno tiene que presumir que a unos 5 o 10 kilómetros. ¿La hipótesis que ustedes manejan, cuál es? No hay hipótesis, nos vamos a enterar después que la experticia salga. ¿Han escuchado las palabras de uno de los fiscales que se encuentra en este lugar? Son 13 bolsas, pues ahí se encuentran las osamentas acá en esta playa, que fueron avistadas, como dijeron, a unos cuantos kilómetros en alta mar y que obviamente fueron ubicados por pescadores. Es la información que tenemos en este momento, es una noticia que tenemos en desarrollo y por supuesto le ofrecemos más detalle a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Retornamos al estudio. Nadimir, gracias por tu reporte en vivo desde Río San Juan. Llegó el momento de conocer las denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Podemos ver en pantalla que como peces en el agua por una tubería rota, así se sienten los moradores del sector valiente del municipio La Caleta. Explican que por la problemática el agua no llega hasta sus hogares, así que bañarse, limpiar y entrar a sus casas es casi imposible porque están inundadas. Aseguran que han reportado la situación varias veces a la CAS de manera diaria y que se hace incluso hasta dos veces a la semana y no han intervenido, por lo que exigen la pronta solución. Además, docentes y padres reportan que la escuela Malvinas II está en total deterioro, esto es en el municipio de Santo Domingo Norte, en Villamella. Ellos expresan que tienen pavor de que el centro educativo colapse en cualquier momento, así que atención al Ministerio de Educación. Usted puede convertirse en un casa de noticias y enviarnos todas sus denuncias al número de WhatsApp que ven en pantalla, 0829-470-8828 y al correo denuncias arroba noticias sn.com. Tres viviendas resultaron afectadas tras registrarse un incendio que destruyó todos sus ajuares en el sector Rivera de Lejaya, en San Francisco de Macorís. Tratando de limpiar entre los escombros, los residentes aún desconocen qué pudo originar el fuego que hoy los deja a la intemperie. No sé cómo fue, porque a mí me llamaron y yo salí para acá. Cuando vino yo estaba así. Se quemó todo, la nevera, la televisión, todo lo que había, todo, todo. La cama, tú ves, ves las muestras. Aquí no quedó nada. Los jueguitos que quedaban limpios, que me echaron agua y dañaron. Las familias afectadas piden a las autoridades brindar su mano solidaria y a otras personas que puedan colaborar luego de este fuego. Mantener un ambiente adecuado para la inversión privada generadora de empleos y de riquezas es una tarea ineludible para una economía líder en el crecimiento y que camina hacia el desarrollo. Así es, y Víctor Bautista explica este tema con un caso actual, por supuesto, en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Después de más de dos décadas acompañando el país y el desarrollo de su infraestructura, CEMEX, una empresa global, realiza una desinversión en República Dominicana. Este hecho no es una simpleza. Debe llamar la atención sobre las razones por las que una compañía extranjera de esa envergadura decide salir de este mercado. No reflexionar sobre las causas sería como esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz. Lo positivo de este proceso es la entrada de Cemento Progreso, una compañía centroamericana con más de un siglo de operaciones que confía en las reglas del mercado dominicano, evidentemente. Un factor de alta trascendencia es su alianza con dos socios locales de prestigio y solvencia como AFI Popular y AFI Universal. Ambas firmas dominicanas pertenecen a grupos corporativos que hacen negocios rentables, generan riquezas al país y se manejan bajo esquemas de gobernanza que generan certidumbre y credibilidad. La participación de estos actores merece ser celebrada, ya que refleja una confianza en la estabilidad y el potencial del mercado local. Sin embargo, las desinversiones siempre dejan un mal sabor y nos obligan a enmendar los entuertos que puedan existir. Es crucial analizar y entender las motivaciones detrás de estas decisiones para fortalecer nuestro entorno económico y evitar futuras salidas de importantes actores internacionales. En una economía en crecimiento líder en esa materia en América Latina, la inversión extranjera es una mano amiga, pero también lo es la inversión local. Hasta la próxima. Gracias, don Víctor. ¿Qué opina usted de este proyecto de incluir en una reforma constitucional la reducción de 53 escaños en la matrícula de la Cámara de Diputados? Pregunta de ex de esta noche. Vámonos con sus comentarios. Ulises Miguel Cornelio, como siempre desde Monteplata, fijo opinando. Dice, muy buena iniciativa. De los 190 que hay, no creo que lleguen a 100 los que son productivos. Así hay muchos que solo van a votar por tal o cual proyecto. Además, el gobierno se ahorrará más de mil millones en esa reducción. Muy bien, dice él. Josué Vargas se une y dice, buenas noches. La reducción a 53 escaños en la Cámara de Diputados. Yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en lo que dijo Luisa Binader de poner un candado a la Constitución, ya que la Constitución no es un libro de particulares, dice él. Ariel Sipión, excelente la propuesta. En adición, deberían incluirles competencias de conocimiento, específicamente en las áreas Sociología, Derechos, Relaciones Internacionales, nivel de licenciatura en alguna de estas. Vamos a ver un comentario más. Armando Invisi dice, la idea me parece excelente, pero dudo mucho que el Congreso legisle en contra de sus intereses. Gracias por sus comentarios. Sigan opinando con el hashtag OpineSeYen. Y por supuesto, síganos en ex arroba SIN 24 horas.